En 2014 inició la historia de la planta Orbeez Sillao. Recordar ese momento de ilusión, compromiso y pasión de un equipo que tenía una visión clara, pero no imaginaba lo lejos que llegaría. Hoy, después de casi 8 años de gran dedicación y trabajo constante, podemos tomarnos un momento para reconocer lo lejos que hemos llegado. Somos parte de un grupo que ha trascendido durante 5 generaciones y con más de 170 años de experiencia, brindando soluciones de empaque, creando una cultura de constante cambio e innovación para brindar soluciones que se adecúan a las necesidades de nuestros clientes. Es un camino largo el que hemos recorrido y toda una historia de mejora continua que nos empuja hacia el futuro del empaque retornable como líderes a nivel mundial, con más de 3.000 asociados en todo el mundo, desde Canadá hasta Colombia y desde Estados Unidos hasta Alemania. Seguimos creciendo. Y hoy, en Sillao, estamos festejando a lo grande. Los retos a los que nos enfrentamos en 2021 nos hicieron refrendar el compromiso que tenemos con nuestros clientes y asociados, trabajando con honestidad, integridad y respeto. Y juntos, logramos lo impensable. Así que con mucho gusto compartimos con ustedes que hemos sido nombrados por segunda ocasión como la Planta del Año. Este premio es resultado del excelente desempeño logrado en 2021 en áreas como seguridad, productividad, desarrollo y optimización, ahorros y, en resumen, por tener los mejores resultados de parte de todos nuestros asociados. Durante 2021, fuimos la planta de Orbeez con mayor crecimiento a nivel global. ¡Muchas felicidades! Muy buen día, equipo de Orbeez Sillao. Me siento muy orgulloso y contento de estar aquí para festejar y celebrar este premio que hace nuestra corporación como Planta del Año 2021. 2021 fue un año de muchos retos y complicaciones, pero también fue un año de muchos éxitos y récords para esta planta Sillao. Pero esto no hubiera sido posible sin el esfuerzo y gran trabajo por parte de todos ustedes para que esto fuera una realidad. Mi mayor agradecimiento y felicitaciones a todos ustedes y sigan con ese gran trabajo que los distingue. ¡Felicidades! Recuerdo cuando iniciamos este proyecto que nos poníamos objetivos muy retadores y que hoy en día prácticamente son tareas cotidianas que seguimos normalmente. Cuando me detengo un momento a observarlos, me doy cuenta que hemos hecho de Orbeez una planta muy segura, redituable y con un excelente clima laboral. Eso ha hecho que logremos nuestros objetivos que nos hemos puesto año con año. Me siento muy orgulloso de compartirles que por segunda ocasión hemos sido galardonados como Planta del Año. Se dice fácil, pero es una tarea que nos ha costado muchos años de trabajo. ¡Felicidades! Estimados colaboradores de Orbeez Plantas y Lau, 2021 fue un año que puso a prueba la operación de esta planta y las capacidades de este equipo. Sin embargo, con orgullo y satisfacción quiero decirte gracias. Gracias por tu pasión, por tu entrega y por tu gran trabajo. Orbeez Plantas y Lau ha sido nombrada nuevamente la planta del Año Orbeez 2021. Sin ti, esto no hubiera sido posible. Enhorabuena, que sigan los éxitos. Este equipo está para lograr cosas muy grandes. Un saludo para todos. Durante estos siete años he conocido a personas extraordinarias que han contribuido a lo que somos hoy en Orbeez. Una empresa estable, reconocida y sobre todo con una cultura muy definida. El día de hoy disfruto mucho compartir con ustedes este gran reconocimiento que nos brinda nuestra corporación. Ser nombrados la planta del Año 2021 se dice fácil, pero va mucho más allá. Es resultado del esfuerzo de grandes profesionistas, de compromiso constante, pero sobre todo, de grandes seres humanos. Gracias por lo que haces todos los días. Nos sentimos muy orgullosos de que formes parte de esta gran familia. No lo hubiéramos logrado sin ti. Muchas gracias. Los principales factores que determinaron este reconocimiento fueron Seguridad Más de mil días sin accidentes registrados y una tasa de incidentes del 0% Horas trabajadas Récord de horas productivas Menor número de reclamos de calidad Embarques realizados en tiempo Mejores a los objetivos establecidos ¡Extraordinario! Mejoramos los costos de conversión de costo a libras en un 17% Redujimos los tiempos muertos inesperados en un 8% Mejoramos el scrap en un 31% Batimos récord de libras de material procesado Rompimos el récord previo en horas ganadas Y superamos los récords previos en ventas generales Aún con todos los retos que representó el último año Salimos adelante y triunfamos juntos Celebremos las victorias que juntos vamos construyendo día a día Agradecemos la resiliencia, el esfuerzo y la dedicación que todos nuestros asociados hicieron en 2021 Y estamos convencidos de que en 2022 llegaremos aún más lejos En Orbis Plantas y Lau Tenemos al mejor equipo con la mejor cultura Continuemos trabajando para hacer que las cosas sucedan ¡Sigamos adelante!